Malagueña, y siempre malagueñando Por una malagueña, por el punto parado Malagueña, malagueña Por una malagueña, por el punto parado 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 No quiero que mi papaya, no quiero que mi papaya Y a la venta no te asome, y tome agua bendita Donde la toman los hombres, no quiero que mi papaya Cantándole con amor, cantándole con amor Le dedico mi escribillo, nieto de lágrima en sol Que viva Diego Carrillo, que viva Diego Carrillo Y a la venta no te asome, y tome agua bendita Siempre va mala, siempre va mala La primera chiquirilla siempre va mala Siempre va mala, siempre va mala Siempre va mala, siempre va mala Porque sale del pecho vergonzada Siempre va mala, siempre va mala No le digas que te quede No le digas que te quede No le diga a nadie que no me quiere. No le diga a nadie que no me quiere. No le diga a nadie que no me quiere. No le diga a nadie que no me quiere. No le diga a nadie que no me quiere. No le diga a nadie que no me quiere.